qué onda aquí malo que soy un instante bueno en esta ocasión les vamos a mostrar mi última colección de discos vinilos parte 3 si no se acuerdan iba a ser cuatro partes pero lastimosamente voy a hacer tres porque ya me encontré como discos buenos de los que me guste o sea tengo una variedad de discos como ven variedad de discos pero pues me va a tomar ciclos en mostrarlos próximamente los voy a mostrar todos pero primero quiero hacer esta parte y déjenme en los comentarios cómo creen que se va a llamar el nombre de mis vídeos que suba de mis vinilos déjenme en los comentarios eso y también denme en una idea de un nombre de un vídeo pues para mostrarles las películas que me prestan mi tío o sea que me las prestó son muchas son como 20 25 películas o 29 si háganme como ideas nombres y también nombres para mostrarles todos los discos los vinilos y ya es todo les voy a mostrar ya mi última colección este es el disco de los clásicos de marimba volumen 2 este nunca lo había escuchado pero pues voy a tener la oportunidad de escuchar la sinfonía es de mil novecientos cincuenta y tres y mil novecientos cincuenta y siete entonces si son clásicos aquí está el disco sencillo allá por mi casa por donde venden películas donde compro encontré como dos vinilos pero uno era de una banda que me faltaba de coleccionar era de a a c b d a c b c esa banda bueno pues la siguiente creo que si se lo hubiera mostrado si no pues aquí está de black hole no sé cómo se traducía en español aquí está como que un bonito papel el disco aquí está bosta la marca bosta de discos vinilos si déjenme en los comentarios eso esos dos nombres pues a m dos títulos de nombres y ya se los agradecería un montón siguiente es el star wars la guerra de las galaxias esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta tiene como un tipo como fotos como recuerdos de la época de los setenta aquí está el disco century fox 20 century fox una compañía que casi no me llama la atención osea si tiene buenas franquicias como x-men una noche en el museo aliens entre otras películas y por último noche de oscades esto yo esto nada más escuché un disco y venían canciones conocidas como las de iti las de loki las de star wars las de batman casi todas las que ganaron es como de los videos de hecho me quedé en lado dos si me quedé aquí me quedé en este lado que viene el golpe de la película hoplin nuestros años felices la señorita lovingson verano el tema de nueva york y llamame son como franquicias o selles si me explico lo que voy a hacer es como juntar desde orden como los videos porque cuando lo veía caja estaban devueltas los discos y pues yo acomode y voy a aprovechar esto y ya termina el video esperemos que se haya gustado el video la última parte y que no se les olvide darme nombres para los dos videos que voy a subir mostrándoles osea son osea trata de que les muestre las películas que me prestaron 29 y el otro sería que me den un nombre de todos mis discos osea que que los muestra como secciones como parte 8 así como 8 partes o a ver si me entendieron así bueno aquí ya termina eh pues me despido y que que se cuiden de la de la contigencia y nos vemos hasta la próxima chao y 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